Luego ¿Qué? Luego De la piel entumecida El instante sujeta, rompe Desborda, se vuelve Una sutura imposible Luego ¿Qué? Luego Del cielo perforado Este es tu escenario Un cadalso El suelo Que pisa Hoyo de rezos mecanizados Y pasiones sintéticas Luego ¿Qué? Luego De la huida La ciudad cruje la casa lejana Es un paisaje sonoro indeterminado Pálpito de semáforo Bordea el labio de una acera La huida deprisa el cielo Ya oculta sus dientes blandos Se advierte por la fisura Un ojo pulido Mirada seca Que vibra y gorgotea Un charco de esquina oceánica Se advierte por el reflejo sucio luego De una niña que no volverá a casa Luego de eso el principio de un bosque Y un vals de linternas Poblando su asfalto Por el gesto Por el rastro Por la huella Las cápsulas Luego De palabras y pal Abras y pal Ap Ras Refugiadas en el exceso Haciendo niditos sintácticos Como huecos del cuerpo Acurrucando su núcleo en la espesura De una voz Luego ¿Qué? Luego Del grito que marca la calle Angosta que se abre Entre la vergüenza y el sueño Otro agujero en la plaza Colillas, condones y fármacos Dispuestos como blancos Mordiscos en sus blancos Pasos hacia el salto Luego De regreso al juicio La ciudad, la casa Parecen lugares tranquilos Por el camino ristra De confusiones hundidas Mullidas las manos En las manos Enredados como ovillos Salmos rotos Pero espacios y tiempo exactos Y aseados Luego Un rumor de sotanas Como lenguas del frío Arrastran La fragilidad del frío Y un himno silente Luego ¿Qué? Luego Del himno silente Del hambre metido en el pecho De la omniación de las lupas La pubertad fingida La mitología adulta Ficción compartida en los contornos de un credo Y el verbo caído en un sepulcro onírico Por el idioma dormido en la boca Luego la carne Luego el poema Luego El fantasma cobrizo metálico de la tinta Inyectado de fábula en el oído rasurado Ahora que ya nada importa Ahora que todo es concepto Luego las voces Cuidado advierten Esta ciudad que es la memoria Es caníbal y asila Un estigma y un delito Las voces El recuerdo Como materia intrusa silvestre Que merman el curso intruso De una mujer de espuma Confinada En un eco Luego ¿Qué? Luego ¿Qué? Luego ¿Qué? Luego Te leco El silencio Poros Obstruidos Porrescolos De nuevo hogar